Centro de Pombo, no, lo jugó corto, la tiene ahora Santiago Rodríguez, centro de media vuelta, buscando el segundo, palo, la bajaron, el cabezazo, gol, 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 De La Gloria, Fernando Alarcón, Centro media vuelta de Rodríguez, cabezazo certero cruzado de Alarcón, lejos de la resistencia de Otarola, en 13 minutos se pone arriba la gloria, por la cabeza de su central, el invicto cordobés sigue a paso firme, Instituto gana en Santiago del Estero. Los goles llegaron desde los defensores, por Alarcón, gana la gloria 1-0. Disfruta de este glorioso gol con Pretty Limón, nuestro sabor.